Buenas tardes mi gente, ya ustedes saben, estamos en Almorzando con Cantazo, el programa traído ustedes por los abogados de 1-800-CANTASO. Hemos llegado al Cantazo del Día. Como ustedes saben, el Cantazo del Día es traído ustedes por la firma de abogados de Ferro Cubelman Gannis Clark y son casos que la firma ha representado y hemos obtenido veredictos. Hoy día me han pasado un caso de un joven de tan solo 28 años de edad, quien estaba trabajando en un techo y desafortunadamente ha caído por un hueco y eventualmente el caso tuvo un veredicto de 2.500.000 dólares. Ya creo que tenemos a alguien en línea. Hola, mi chavo es Mónica. Mónica, cuéntanos en qué te podemos ayudar hoy día. Yo tengo un problema. Mi novio me seca. Yo necesito salir de esta situación. Guau, Mónica, ¿cuánto tiempo tú llevas saliendo con este muchacho? Yo estoy con mi novio hace 3 años y es bien difícil, pero él no cambia y me sigue lastimando. No quería acabar su vida, sé que estuve mal. Oh, si no puedo dormir, quisiera borrar lo que fui. Tengo que escapar antes de terminar tras las rejas. Comenzó con un simple desacuerdo y se transformó en tremendo rebuleo y al pensar en la situación que tengo me dan ganas de llorar. Es que yo no quise herirle, pudo ser cualquier varón y su corazón deshice al sacarle mi cañón. Oh, mamá, 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 mamá. No le quise lastimar. No le quise lastimar. No le quise lastimar. En este momento yo estoy marcada, tengo moritones en mi cara. Pero ¿por qué tú no buscas ayuda profesional o tu familia? Tal vez puedes llamar a la policía. Si mi familia me ve así, las cosas me van a poner peor. Es muy difícil dejarlo. Yo necesito ayuda. Yo buscaría a alguien, una pistola, alguien que me lo quite al encima. Yo tengo una 22 que le llamo Flor. ¿Cómo no? La mantengo cerca en mi pantalón. Sí, señor. Ella está presente en caso de pelea o por si cruzan la raya. Yo no le quise lastimar. Lo que está hecho, hecho está. Su vida yo deshice y él ya no existe. Ahora me tengo que marchar, yeah. Es que yo no quise herirle. Pudo ser cualquier varón. Y su corazón deshice al sacarle mi cañón. Rapapapam, rapapapam, rapapapam. Murió. Rapapapam, rapapapam, rapapapam. Rapapapam, rapapapam, rapapapam. Oh mamá, 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 mamá. No le quise lastimar. Frente tú al mundo. En la estación central. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mamá, mamá, mamá. No le quise lastimar. Y es que yo no quise hacerlo. Yo no quise hacerlo. Yo no quise hacerlo. Oh Dios. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué? Ale el gatillo, el gatillo, el gatillo y boom. Y termina su vida en un segundo. ¿Por qué ale el gatillo, el gatillo? Dime tú. Y ahora estoy en este revoluto. Yeah. Rapapapam, rapapapam, rapapapam. Rapapapam, te digo murió. Te digo que es rapapapam, rapapapam. Rapapapam, ahora me marcho. Soy una criminal, criminal, criminal. Todos lo saben. Soy una criminal. Murió. Dile que me den sentencia mínima. Ahora me marcho. No quiero quedar fichada, no. Oh mamá, mamá, mamá. No le quise lastimar. De frente a todo el mundo. En la estación central. Oh mamá, mamá, mamá. No le quise lastimar. En la estación central. En la estación central. Oh mamá, no le quise lastimar. Chosen few, urbano, perronto. Jenny, la sexy boss. Boy wonder. Durán, the coach. Cancel. ¿Qué se dice la razón? Oh me wonder. No, yo petalsé. No, yo soy una cálática. Hay estrategia. No, yo se wac minutes. No, yo solé. No, yo soy Krystal. No, yo sé eso. Laético de este Jardif SyrgaДа. ¿Qué? No, yo soy yo. No, yo soy yo. Hoy, no soy yo. Audip visual.